Nosotros somos, los latinoamericanos diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo. Porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto, pero un francés puede ser más culto. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero es de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia. Soy un diseñador de hip hop, amo la fotografía. Me gusta el jazz, el fútbol, el cine y la poesía. No me gusta rapear, lo hago por cortesía. Si supiera hacer beats, Little Zupa no existiría. Juro por la madre mía que haré ritmos algún día. Será una colección de sonatas y sinfonía. La definición audible de clase y categoría. Que servirá de fondo musical a alguna surgía. Samples de Bad Dylan, homenajes a J. Dila. Remezclas de maxila con golpes de Little Dila. Parece entonces que a estar en Francia o en Argentina. Canoso y con mis hijos de alguna mujer latina. Soy un amante del buen gusto. Mujeres de gran busto. Bombas y tax con rusto. He llevado mi música de New York hasta el Cusco. Antes eran insultos, ahora me rinden culto. Hago nada más featuring con los panas. Trabajo fines de semana y cuando me da la gana. Lo hago para cubrir los gastos de mi mamá. Y el resto lo dejo para la salida con las damas. All that fit is fear itself. Check out your own backyard. Check out someone else. Real road track in my neighborhood.